Coming up, coming up, coming up, coming up, it's there. Es que tuvieron un mejor éxito a principios de los 2000. No necesariamente tiene que ver con la temática en sí. Eragon es producto de Harry Potter y el Señor de los Anillos. Porque es una saga fantástica. La película sale... El libro es bueno. El libro, el libro... Yo leí... ¿Son varios libros o uno solo? Pero yo leí cuatro. Son cuatro. O sea, yo me quedé hasta el tercero. Pero sé que hay un guato más. Yo leí solamente uno, el de la película. Porque yo vi la película en 2006. Y leí totalmente diferente a la película. Y usted me decía, sí, todos los libros son diferentes en las películas. Sí, es verdad. Pero hay películas que incluso superan, a pesar de que sea diferente, como haga el caso de Blade Runner, que superan al libro. Pero el libro es totalmente diferente a la película. Y la película fue un fracaso. Es más, yo diría que hasta el videojuego de Eragon, que salió en 2006, era mejor que la película. Yo, bueno, yo vi la película en 2006. Saliendo yo del cine, paso por una de las tiendas de videojuegos. Si se recuerdan, en Metroponio. ¿A ti te gustó la película? Sí. ¿Cuándo saliste? Bien, chamita. Yo tenía como 15 años. Y, no sé, de mi criterio igual, niño de 15 años. Anciano. Y cuando sale la película en 2006, yo compro el, veo, veo la película, paso por la tienda, veo que está el juego. Y yo dije, coño, la película me gustó, el videojuego debe ser igual de bueno. Me compré el videojuego, lo jugué, recuerdo haberlo disfrutado. Y años después, bueno, al año siguiente, es que compro el libro. Porque entró a Nacho, Nacho es en la Antártica de Venezuela, y allí vi el libro y compré el libro. Pero uno solo. Nacho y tecniciencias. Tecniciencias también. Mira, creo que por esa razón es que era la humildad por encima, lo tenemos ahorita por encima, que es divergente. Divergente, porque divergente la vimos ya teniendo un punto de vista adolescente más crítico, y éramos todavía niños. Tú dijiste, antes de comenzar a grabar, tú dijiste que la volviste a ver adulto, y te pareció malísima. Pero yo no la he vuelto a ver, yo solamente la vi de niño, y para mí fue una tremenda película. Seba me fue a la máxima bola. No sé, en su momento, o sea, en esa época, y era... Pero no, después de me rendirle, me dicen, ¿y por qué omitieron esta mierda en la película? ¿Dónde está esta grande? Esto tiene que estar y me pusieron esto, y no tiene ningún sentido. Yo, cada cinco minutos, viendo Harry Potter. ¿Pero qué es Harry Potter? Casi me lo portaron un... ¿Sabes? De la primera y la segunda, no. Pero, a partir de la cuarta, todas las apariciones de Dobby. O sea, Dobby en la saga, en los libros, ¿te parece? Es más importante. En el libro 2, 4, 5, 6, 7 y 7. Dobby solamente sale en la película 2, y la última más morirse. ¡Exacto! Y los eventos importantes de Harry Potter ligados al Halloween tampoco se reflejan bien en las películas. ¡Exacto! Por eso es que, por eso es que para la audiencia que solo disfrutó... No, no, no hablamos nada de Harry Potter. Todavía no, todavía no. Vamos para arriba. Ahora, ya tenemos claro, Eragon, nada, nuestra recomendación, de Jesús que leyó más libros que yo, vea, busquen los libros y leanlos. Los libros son buenos, pero la película fue como... ¿Estamos en contra de la piratería con los libros? Yo no. Todos brindando yo, Rob. Yo sí estoy en contra. Yo no. Yo sí estoy en contra, pero ¿por qué? O sea, a ver. Sabemos que la piratería es algo que existe. Claro. Atenta y yo creo que necesitaba morir. Pero yo, por lo menos, un libro, me gusta más leerlo, tenerlo en físico, leerlo, tener esa experiencia. Me encanta esa experiencia. Si lo descarga digital, lo que sea, en el teléfono, no se divide. No, no se sienten igual. Pero lo pueden imprimir después. Ah, pero... Pero no estamos de acuerdo con eso porque queremos monetizar. ¿Verdad? A lo que estamos de acuerdo. A lo que estamos de acuerdo. A lo que tengan Android. A lo que tengan Android, las apps, si les permiten. Pero bueno, nada, en fin. El punto es que, eh... Nada, podemos pasar de Eran y... Ah, pues ya. Come on, come on, come on, come on, come on, it's there.